La Ley 7 Abrázame, si algo sale mal pues aquí estaré Tranquila tus problemas son míos también Si lo necesitas lárgate a llorar, te cuidaré Sigo recordando el día que te conocí Tú no me mirabas, de hecho me ignorabas Es que de tu amor ya no querías más sufrir Si tu corazón roto me necesitaba Abrázame, si algo sale mal pues aquí estaré Tranquila tus problemas son míos también Si lo necesitas lárgate a llorar, te cuidaré Y abrázame, si algo sale mal pues aquí estaré Tranquila tus problemas son míos también Si lo necesitas lárgate a llorar, te cuidaré No te sientas sola porque aquí estoy para ti Tenemos la suerte de abrazarnos fuerte Sufres en silencio y no tiene que ser así Cuéntame que sientes, amo protegerte Abrázame, si algo sale mal pues aquí estaré Tranquila tus problemas son míos también Si lo necesitas lárgate a llorar, te cuidaré Si lo necesitas lárgate a llorar, te cuidaré Si lo necesitas lárgate a llorar, te cuidaré Si algo sale mal pues aquí estaré Tranquila tus problemas son míos también Si lo necesitas lárgate a llorar, te cuidaré Eh, 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 eh